Está por concluir dos semanas de diversión, aventura y aprendizaje. Ellos son parte de los 130 menores que participaron en el curso de verano en el Zoológico de Sacango. Lo mejor es que niños como Leonardo aprendieron bien la lección. Y de ahora en adelante, impedirán que se lastime a los animales. Por ejemplo, si me platican que tienen su tía o así, animales o tortugas que aquí nos dijeron que son prohibidas, le voy a decir que, le diga que eso no se puede tener, porque son animales silvestres y los animales silvestres tienen que estar en su verdadero hábitat, porque si no pueden sufrir varios daños y eso. Se logró el objetivo del curso de verano del Zoológico de Sacango, que era concientizar sobre el cuidado de la naturaleza y fortalecer la educación ambiental. Este año el curso tuvo como tema, los animales silvestres no son una mascota. Ellos oportunamente están viviendo otra época en la cual pueden ser capacitados de una manera que puedan ellos tomar mejor la conciencia para proteger lo que es el medio ambiente, los animales y bueno, el hábitat donde vamos a convivir todos. En este verano los pequeños se enfrentaron a experiencias nuevas. Le dieron de comer a las jirafas, pudieron acariciarlas y observarlas a pocos centímetros. Entraron al dormitorio de varios animales como el rinoceronte Pop, que es la imagen del zoológico. Los niños observaron como el personal le corta las uñas y le revisa las muelas a Ted, un elefante que lleva en Sacango desde que se abrió al público. Me sentí muy emocionado de tener al elefante en frente de mí porque es la primera vez que vengo a este curso y ya me habían dicho que era muy divertido y sí, me impactó ver el elefante muy, muy de cerca. Sí, aprendí muchas cosas y conocí a mucha gente. He estado muy emocionada con este curso y es mi primera vez que vengo. El curso de verano de Sacango será una experiencia difícil de olvidar, sobre todo por el contacto tan cercano que tuvieron los niños con la naturaleza y los animales que están dentro del zoológico. Con imágenes de Vicente Maya, Chinarelli Valencia, Noticieros Televisa.